No sé ni por qué voy a contar testimonios, pero yo no soy contador de testimonios. Hace algunos años atrás, Dios me da la oportunidad de estudiar en una universidad, whatever, lo que sea, en Costa Rica, prestigioso, lo que sea, me importa nada de eso. Y me da la oportunidad de estudiar y de ser un ejecutivo en una empresa. Y gano un montón de plata y pasan muchas cosas bonitas. Y de pronto, ya yo había conocido al Señor en parte, por lo menos en la parte de la salvación, conocí al Señor en esa área. Y de pronto el Señor un día me habla. ¿Y cómo habla Dios? No sé cómo explicarte, tendría que hablarte a ti también. Pero Dios habla. Porque si el diablo le habla a Walter Mercado, Dios le habla a sus hijos. Y Dios me habló. Y me dijo, deja el trabajo y dedícate a tiempo completo. Y yo le decía, Señor, esta gente en las iglesias paga muy mal, Señor. Los tipos son tacaños. Y yo prefiero quedarme aquí, de vez en cuando predico. Y Él dijo, dedícate. Y yo tenía mucha ropa. Y de esas cosas raras que se le meten a Dios, me ordenó que botara la ropa. Y tuve que empezar a vestir otro tipo de ropa. Y no tenía plata. Y recuerdo que me quedé con tres pantalones, tres camisas. Yo no estaba acostumbrado a ese sistema. Pero yo sé que dentro de los procesos de Dios, Dios te lleva a situaciones donde Dios te quiebra por completo. Y depende, es el llamado y depende, es el propósito. Así será el camino y el proceso de Dios. Porque tú no serás útil mientras seas uva silvestre. Serás útil cuando eres procesado y te conviertas en vino de Dios. Y mientras eres oliva no sirve hasta que eres procesado y te conviertes en aceite. Y mientras eres trigo tampoco sirve. Todo sirve hasta que eres procesado y te conviertes en harina para convertirte en pan y alimentar a multitudes. Y bueno, me invitaron a predicar. Yo estaba predicando en un lugar en Centroamérica, en Nicaragua. Lloré. Encontré una mujer en Managua, Nicaragua. Estaba una cruzada muy grande. Por lo menos para aquel tiempo era muy grande. Un poco más de 35 mil gentes allí. Y yo era un muchacho jovencito. Y recuerdo que ella me dijo, tenemos una iglesia en San Francisco, California y queremos llevarlo. Y yo soy la hermana María y voy a hablar con el pastor para ver si lo podemos llevar. Y le dije, yo voy. Y oramos en casa y nos pusimos de acuerdo con nuestras hijas y con mi esposa. Y oramos. El Señor nos dio una palabra y nos dijo, yo te llevo para sacudir y para administrar esa nación y esa ciudad. Bueno, monté al avión. Nunca había venido o nunca había ido a los Estados Unidos. No tenía mucha ropa que empacaran, solo tres pantalones y dos camisas. Tres camisas. Y me compré unos sacos. De unos sacos que ven en unas tiendas americanas en Costa Rica que ya los gringos no se ponen. O los que mataron en Vietnam y los mandan para todos los países de nosotros. Y esa cuestión, güey, es puro nestalino o alcanfor. Y yo me compré tres sacos. Y los sacos no combinaban ni con la corbata, ni con la camisa, ni con el pantalón. Yo parecía una caja fuerte, solo yo sabía la combinación. Y la ternura de los choferes de bus en Costa Rica me le hicieron un hueco así a la maleta. Y cuando llegué, cuando iba bajando sobre la bahía de San Francisco, se levantó un hombre alto con una arancola así amarrada, un medallón con la cara de un sol. Y me miró. Y me dijo al llegar al aeropuerto, te largas para otro lado. Y yo no sabía qué responder. Yo le dije, ¿Quién es usted? Y me dijo, yo soy Anton Lavey. Soy el pastor de la iglesia satánica más grande del mundo. Ubicada en San Francisco, California. Gracias a Dios ya el tipo se aseguró. Yo no creo en los hombres, Superman. No existe tal cosa. Yo le voy a ser honesto. Yo tenía temor. Mis piernas temblaban. Y yo no sabía qué decir. Se levantó una muchacha, aparte del sobrecargo, una azafata y le dijo, siente si no lo moleste. El hombre se sentó. Y yo le tiré el cheque. No sabía qué hacer. Recuerdo que llegué a San Francisco y me dejaron entrar. Para mejores yo me llevé un jean con una tichera ajustada al cuerpo y una gorra, unos lentes oscuros y unos tenis. Y yo no sabía que el pastor de la iglesia era un tipo súper legalista. Que andar con una gorra uno era un hijo del diablo. Y si se ponía una tichera, era por lo menos primo hermano de Satanás. Y cuando él me vio a mí así, en esa forma, le dijo a María, ¿quién es él? Le dice, es el pastor Rafael. Y él le dijo a este tipo, no parece pastor. No tiene cara de pastor. Yo no sabía que los pastores tenían cara. Y él le dijo, hemos invertido 20 mil dólares en la cruzada por esto. Y lo dijo en mi cara. Y yo agaché la cabeza. Y no dije nada. Llegué a su casa, una casa más o menos. Y me metí. Empecé a orar. A las 11 de la noche me levanté de orar. Para ir al baño, a cerrar mis dientes, a acostarme, a dormir. Cuando escuché un pleito pastoral. Estaba el pastor y esa árbola de San Quintín. Estaba enojado con la pastora. Y le dijo, a María la pongo un disciplina mañana. Ese hombre lo mando con colilla para Costa Rica. Esto es una desgracia de ese hombre. Ya llamé a Puerto Rico a pedir un predicador. De esos predicadores que hacen así. Alabado sea Dios. Y ya ya mandé un hombre para que venga acá y predique toda la historia. Y yo escuché aquello. Y decidí declarar una vigilia toda la noche. Estaba cansado. A mí no me gusta viajar en avión. Me pongo tenso cuando viajo. Pero ni modo. Y recuerdo que decidí vigilar toda la noche. En la mañana, a las 8 de la mañana, yo estaba arrodillado dormido. Porque me había dormido como eso a las 7 y 45. Cuando me tocó la puerta enojado. Pam, pam, pam. Y yo abrí. Le dije, ¿qué pasó, pastor? Quiero ver los trajes que usted trajo. Para que nos vistamos igual esta noche. ¿Cuáles trajes? Hello. Si lo que ando son tres benditos sacos. Mala muerte. Que se los botó algún gringo de la guerra de Vietnam. Y yo no sé qué hacer. Y cuando él abrió la maleta mía y se quedó viendo. Él empezó a pensar que yo no sabía nada. Y empezó a decir en inglés, basura, basura, basura. Este hombre parece un pordiosero. Este hombre parece un mendigo. Y yo agaché la cabeza y no decía nada. Él no sabe que yo era un ejecutivo de una empresa. Él no sabe que me gradué de una universidad prestigiosa. Él no sabe eso. A él lo único que le importa es que me ponga zapatos valios. Zapatos de los mejores. No sé, Gucci, Prada. No sé, Ferragalo. No sé, Cuarever. Lo que sea. El único que le importa es. El único que quiere ver es que me ponga un traje de Armani. Pero él no sabe que paso 14 horas diarias delante de mi Dios. Y me miró. Y agarró y abrió una puerta y me llevó a su cuarto. Y abrió una puerta y la tiró. ¡Pum! Y se abrió y aparecieron como 115 a 110 trajes. Puro smoking de los mejores. Y me dijo, pruébese lo que le quede. Más de 60 pares de zapatos. Dios sabe, hermano. Yo la luché. Me puse más de 43. Pero Dios, gracias, no me quedó ninguno. Alabado sea Dios. Y me medí más de 20 pares de zapatos. Ninguno me quedó. Todos me quedaban raros. Y yo recuerdo que yo dije, no, no puedo hacer esto. Todo el día sin comer. Me tomé 18 vasos de agua, hermano. Un ayuno forzoso. Y ahí estaba sentado, hermano. Sudaba como monja con atraso. Alabado sea Dios. Y no sabía ni qué hacer. Estaba preocupado. Tenía mucha hambre. No había comido todo el día. En la noche ya me alisté con el bendito saco ese. Tenía unos pantaloncitos pinos de una marca mala muerte que hay en Costa Rica. Tenían 350 mil lavadas cada pantalón. Unas camisitas que se agarraron del verso de la Biblia que dice, Diga el débil, fuerte soy. Aleluya. Estaba en ralita. Y me vestí así. Y me senté. Llegó un tipo en un carro. Llegó un Jaguar. Y lo paró. Y me miró. Puso un paño encima. La porquería del carro ese. Seguramente sintió que yo se lo iba a ensuciar. Y me subí. Llegué frente a una iglesia de más de 5 mil miembros. Ahí hacían fila las limusinas. Los carros, los mejores. Lo que usted se puede imaginar. Los Bentley, los Moserato. Lo que usted quiera. Los Range Rover. Lo que usted quiera. Los Lamborghini. Y era increíble la cantidad de gente millonaria que iba a ese lugar. Y yo llegué. Un coro de 400 voces. Una orquesta de 40 músicos. Y yo entré. Los asientos eran reclinables. Y me metieron por un callejón oscuro. Y yo dije. Lo peor que me puede pasar es que me maten estos desgraciados. Alabados sea Dios. Y yo no sabía qué hacer. Y me metieron por un callejón. Y me llevaron a una oficina. Y se paró un diácono. Perdón. Un diácono. Y se me quedó viendo. Y me dijo. ¿Sabe qué? Hace dos semanas estuvo Gigi Ávila aquí. ¿Y qué? Y hace tres meses vino Luis Palado aquí. ¿Y qué? Y dentro de tres semanas viene Morri Cerullo a estar en nuestra iglesia. ¿Y qué? Y yo no respondí una sola palabra. Y el tipo me miró y me dijo. Nos da vergüenza como usted anda vestido. Y me humilló. Pero si algo aprendí fue que yo jamás le faltara el respeto a nadie. Jamás. Jamás. Y me humillaron. Vino una muchacha muy amable y me empezó a empolvar la cara. Porque iba a salir en televisión para cuatro millones de gente en California. En vivo. Y ella vino muy amable y me puso un poco de cosas. Yo nunca en la vida había tenido nada en mi cara. Alabado sea Dios. Y vino otro tipo muy amable y me puso una cosa aquí. Me puso un micrófono aquí. Que solo el micrófono valía más que todo lo que yo andaba encima puesto. Y yo recuerdo que todos ellos salieron. Uno de ellos se devolvió y me dijo. No podemos darle ofrenda. Porque sencillamente su ticket de avión es muy caro. Solamente va a pasar esta noche. Va a dar un saludo. No se ponga a decir nada. La gente lo va a mirar. Si alguien le da algún dinero no lo agarre. Y yo empecé a agachar la cabeza. Y yo recuerdo que cuando todos ellos salieron. Yo me quedé solo en la oficina. Y yo le dije a Dios. ¿Sabes qué? Le dije tú me has dicho que me amas. Quizás fue la oración más estúpida que he hecho en mi vida. Pero la hice. Y tú me dijiste que me amas. Le dije pero no es cierto. Yo le dije Dios me siento humillado. Me siento avergonzado. Me han pisoteado. Yo le dije yo no soy basura Dios. Yo valgo mucho. Yo no vengo de una familia de gente pobre. Mi padre y mi madre son gente que tiene mucho dinero en Costa Rica. Yo le dije yo estoy aquí. Porque tú dijiste que quemara y botara esa ropa. Y no era ropa mala era ropa buena. Y yo le dije Dios estoy humillado. Y oí donde la puerta se abrió. Y yo dije algún tipo de eso otra vez viene a agredirme. Y sentí una mano grande que se me posó en el hombro derecho. Y oí una voz dulce que me dijo. Cuando subas al altar. Quiero que cantes. Hoy mucha gente ha cantado y ha grabado esa canción. Pero esa canción a quien Dios se la dio es a este licenciado que está aquí. Una canción que dice. Yo sé que estás aquí. Y yo empecé a grabar, a copiar. Y me dijo cuando subas al altar. Mira a tu izquierda. Hay una mujer con un blazer negro. Una falda. Un blazer rojo perdón. Falda negra. Está en una silla de ruedas. Tiene 27 años de estar allí. Ella es multimillonaria. Dile a esa mujer que yo la levanto esta noche de ese lugar. Esa es la carta de presentación que traigo a tu ministerio en este lugar. Me hicieron la presentación más horrible de toda mi vida. El hombre de Dios se paró y dijo. Hermanos. El hombre que voy a presentarme es un mendigo. No es un pordiosero. No crean ustedes que viene de los suburbios de San Francisco. Sencillamente es que ellos viven así en Costa Rica. Y en un momento que yo sentí que todo el mundo cerró los ojos hermanos. Yo salí y me metí tras de un púlpito de madera. De manera que solo me miraran de aquí para arriba. Y volvió el muchacho. Y le dije. Toca. Yo no sé que vas a tocar pero toca. Le dije. Y empecé a cantar. Yo sé que estás. Y le dije. Y Marcos Luis me hizo cantar esa noche. Me pide el autógrafo. Porque yo canté ese día demasiado hermano. Y cuando empecé a cantar. Empezó la pesada gloria de Dios a descender sobre aquel lugar. Y cuando a uno se le trepa la unción. Yo andaba unos zapatitos W. Stain. Que tenían huecos aquí. A mí se me olvidó que los huecos estaban ahí. A mí se me olvidó que la camisa era vieja. A mí se me olvidó que el saco no combinaba. Y yo empecé a adorar a Dios. Y de pronto miré a la izquierda. Y miré a una mujer. Y le dije a ella. ¿Cuántos años tiene estar ahí? Me dijo. 27 años. Yo le dije. El Dios al que yo sirvo en Costa Rica. A él no le impresionan los zapatos finos. A él no le impresiona esa porquería. A él no le impresionan los sacos. Ni los trajes de 6.500 dólares. A él no le impresionan los cinchos. A él no le impresiona esta locura. O esta fantasía de corbata de 300 dólares. Ministerio no es corbata. Ministerio no es saco. Ministerio no es camisa. Ministerio es una vida probada por el Dios de los cielos. ¡Y a Sama! Yo no le dije nada a ella. Yo no le dije en el nombre de Jesús. Yo no le dije nada. Solamente le dije eso. Y salí caminando. Y yo me quedé impactado. Porque atrás de mí la mujer tenía como un resorte que le pegó en la espalda y la empujó. ¡Pum! Y la mujer empezó a caminar. Después de 27 años de estar paralítica. Y en ese momento mis ojos se abrieron. Y el Señor me dijo. Los siete diáconos que estaban contigo en la reunión. Son miembros de la iglesia de Anton Lavey. Los siete son brujos. Son sacerdotes satánicos. Y están metidos dentro de esta iglesia. Y yo reprendí. Y los siete hombres aullaban como lobos. Y jadeaban y caminaban. Y fueron libres. Y el Señor me dijo. ¿Ves ese coro? Le dije. Sí. Hay cinco lesbianas metidas dentro de ese coro. Y las cinco son brujas. Y pertenecen a la iglesia de Anton Lavey. Y yo reprendí el espíritu de Pitón. Y las mujeres empezaron a corcoviarse como serpientes. Y jamás olvidaré que el Señor me dio una palabra. Y me dijo. Dale a estos orgullosos lo que sobre en Latinoamérica. Y cuando levanté mi mano. Cayeron más de cinco mil personas bajo el poder de Dios. Para no cansarle con la historia. Esa noche yo tenía que entregar a las nueve y quince. Cuando yo solté el micrófono. Eran las cuatro y quince de la mañana. Nadie se había movido. Nadie quería. Toda la iglesia empezó a vivir en otra dimensión. Yo le entregué el micrófono al hombre de Dios. Y él me dijo. Por favor quédese. Esa noche me dijeron. Quédese semana y media. Eligieron nuevos diáconos esa noche. Yo recibí una orden de Dios de no comer. Durante los días que estaba en California. No comí un solo bocado de comida. El siguiente día. Estaba sentado en una cama. Orando en la mañana. Cuando llegó un hombre elegantemente vestido. Y llegó. Y me llamó. Y yo salí. Tenía aparcada una limusina preciosa. Y me dijo. Venga. Y me subí a la limusina. Y me dio el teléfono. Me dijo. Llama a quien quiera. Yo iba a llamar a mi casa. Y llamé a mi familia. Y llegué frente a un mall gigantesco. Y cuando entré al mall. Salió un tipo oriental. Coreano. Y empezó a medirme todo. ¿Qué le pasa a este hombre? Y de pronto. Ese hombre me miró. Y empezó a llorar. Me dijo. Yo soy dueño de este mall. Pero no solo eso. Es que la mujer de anoche. Es mi esposa. Y. Yo necesito que me permita bendecirlo. Y yo le dije a él. Pues no necesito que me bendiga. Porque ya estoy bendecido. Lo que necesito es que seas un facilitador. De la bendición de Dios. Y el tipo se me quedó viendo. Y cuando yo salí de ese mall. Traía 43 trajes. Lo mejor que usted se puede imaginar. Y cuando yo me quedé. En una semana. Semana y media. Más de 4.800 gente. De la iglesia de Anton Lavey. Aceptaron a Cristo en ese lugar. En Estados Unidos. Usted hace un culto entre semana. Y no sirve. En muchos lugares no sirve. La gente solo va el domingo. Nada más. Pero esa semana estuvo lleno completo. Lleno completo. Lleno completo. Yo le tengo una noticia a alguien. Desde ese día. La cosa empezó a cambiar. La cosa es diferente. Cuando tú le pruebas a Dios. Que lo que hay aquí. Está de acuerdo con tu llamado. Los demonios te tienen miedo. El diablo te tiene miedo. El infierno te tiene miedo. Los demonios gritan. Cuando tú te paras en un lugar. Porque tú no tienes agendas escondidas. Tú no tienes vida doble. Tienes una sola vida. Y el infierno sabe. Porque lo sabe. Porque lo sabe. Que hay un hombre que está parado. Y estoy aquí para decirlo. Yo mientras oraba anoche. El Señor me dio una palabra. Y se la di al pastor de esta iglesia. Le dije. Dios me dice. Que ustedes serán. La mayor manifestación. Del reino de Dios. En esta ciudad. Serán. La mayor manifestación. Del reino de Dios. En esta ciudad. Quiero que alguien se ponga de pie. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Oh, con mi fe yo te alcanzaré. Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Quiero que se ponga la mano en el pecho, por favor. Hágalo, por favor. Señor, revelame que hay aquí dentro. Señor, revelame que hay aquí dentro. Yo se lo dije al pastor anoche. Mientras fuimos a un lugar. Esta iglesia ni siquiera sabe lo que viene. Yo veo. Hermano, tengo una visión. Que veo diez años adelantadas las cosas. Ustedes no tienen idea de dónde Dios los va a llevar. Ustedes no tienen idea de lo que Dios hace en los próximos diez años con ustedes. No tienen idea de lo que va a pasar. Ustedes van a ser una iglesia donde se va a congregar el presidente de esta nación. Va a ser una iglesia de influencia. ¿Sabe usted? Hay iglesias que son un estorbo en la ciudad. Pero hay iglesias que son una necesidad en la ciudad. Y esta iglesia se convierte en una necesidad en esta ciudad. Cualquier decisión importante va a pasar por este lugar. Pero necesito en esta hora. Y tengo una visión. Veo ángeles vestidos como si fueran médicos. Veo ángeles vestidos como si fueran doctores. Hay gente que va a sentir un dolor en el pecho. Hay gente que va a sentir un dolor agudo en el pecho. Literalmente el Señor te va a poner un corazón nuevo y te va a cambiar. Internamente te va a operar. Yo veo una mano gigante descendiendo del cielo. Y veo como si fuera un chorro de sangre que se abre. Como si fuera una operación que te están practicando. Hay gente que va a caer fulminada al piso. Porque sabe que sabe que en este día Dios te dice que no puedes seguir adelante con ese corazón enfermo. Necesitas un corazón sano. Necesitas un corazón limpio. Un corazón redimido. Un corazón cambiado. Para poder ser el instrumento de Dios de los días que vienen. Y veo una operación de ángeles en esta hora. Veo una operación de ángeles en esta hora. Veo una operación de ángeles en esta hora. No te escucho. Deja lo que te sale. Yo veo gente que ha sido víctima del abuso. Yo veo gente que tiene que perdonar a su padre y a su madre. Yo veo personas que van a ir a niveles muy altos pero tienes que ser sanado. La lepra tiene que aparecer en tu mano hoy. La lepra tiene que aparecer. Hay gente, hay gente atormentada por años, por años, por años. Y tú lloras y ríes y gritas y pataleas. Pero sabes que dentro de ti hay un problema que tiene que ser resuelto hoy. Hoy, hoy. Y Dios te detiene en esta estación. Y no puedes salir de esta estación hasta que seas sano. Yo ordeno que todo lo que esté oprimido hasta el día de hoy se empiece a romper en el nombre de Jesús el Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, ahora mismo. Yo le hablo a los demonios que te han atormentado. Le ordeno que se manifiesten ahora a los espíritus inmundos que te han atormentado por años. Que no te dejan dormir, que no te dejan estar bien, que te atan, que te opriman. Wow, wow. Wow, el que hable en lengua hable ahora, please. Vamos, no te oigo. Vamos, el que hable en lengua hable ahora. Impresionante la cantidad de gente que está botando cosas por todo lado. Respire profundo. Va a haber un sinnúmero de liberaciones ahí donde usted está. Respire por la nariz, bote por la boca. En el nombre de Jesús el Señor. Yo le ordeno, yo le ordeno, yo le ordeno, yo le ordeno. A esa situación del vientre de tu madre. Que fuiste rechazado, que fuiste rechazada. Desde antes de nacer. Yo ordeno en el nombre de Jesús que empieces a ser sano. Sana, sana en el nombre de Jesús. Ahora, 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 ahora. Hay un hombre que no puede perdonar a su padre. Y está aquí. Ese hombre no puede perdonar a su padre. Su padre le hizo daño. Su padre le hizo daño. Pero en esta hora tienes que abrir la boca y decir, perdono. Yo perdono. Yo perdono. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo soy libre. Yo perdono. Yo perdono. Yo perdono. Oh, Jesús. Jesús. Todo hombre o mujer. Termino con esto. Todo hombre o mujer. Que diga, apóstol, realmente yo reconozco que necesito un cambio de corazón esta noche. Lo reconozco delante de Dios. Yo no puedo seguir adelante como estoy. Yo no puedo poner un pie fuera de este lugar como estoy. Realmente necesito un momento con Dios para ser sanado. Lo necesito. Lo necesito. Lo necesito. No me importa la hora que sea. No me importa la hora que sea. Usted dice, pastor, no me interesa la hora que sea. Yo quiero amanecer mañana con un corazón limpio. Con un corazón nuevo. Salga de donde estéis. Se viene aquí abajo de la plataforma. Hay un movimiento de sanidad en este momento. Véngase porque el poder de Dios va a empezar a tocar gente y a sanar gente de todos lados. Este es el día que hizo Jehová. Por lo tanto, yo me alegraré y me gozaré. Yo veo una actividad de ángeles. Yo veo una actividad de ángeles ahora. Veo una actividad de ángeles ahora. Dios lo va a llevar a un nivel fuerte a ustedes. Dios lo va a llevar a un nivel de gloria a ustedes. Pero es necesidad de ser sano. De ser sano. De ser sano. Le estoy hablando a gente que tiene sueños sucios por las noches. Le estoy hablando a hombres que sueñan con mujeres. Le estoy hablando a muchachas que hasta el día de hoy no son libres de la masturbación. Le estoy hablando a gente. Le estoy hablando a gente que hasta el día de hoy tiene problemas muy fuertes de pensamiento lascivo. Le estoy hablando a los espíritus imbundos que actúan atrás de cada cosa de estas. En el nombre de Jesús. Ahora mismo. Ahora mismo. Vamos clama porque hay un movimiento del cielo poderoso. Clama. Algunos van a sentir donde el pecho se les parte en dos. Van a sentir un dolor profundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hay mucha gente que no es feliz. Yo ordeno en esta hora que el espíritu de tormento se vaya. Te vas en el nombre de Jesús ahora. No te lo estoy rogando. Te lo estoy ordenando. Vete. 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 Ahora en el nombre de Jesús. Vete. Vete. He dicho vete. Fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de tormento que tiene las ventas. Que tiene cautiva a la gente ahora. En el nombre de Jesús. Vete. Vete. Que los intercesores oren ahora como nunca antes en su vida. En el nombre de Jesús. Ahora. 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 Yo veo cadenas que se rompen. Yo veo ataduras que se rompen. Yo veo el poder que se quiebra. Yo veo el poder del infierno roto. 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 Roto en el nombre de Jesús. Ahora. He dicho ahora. Poder de Dios. Ahora. En el nombre de Jesús. Jesús. He dicho ahora. Espíritu Santo. Cisas. Cisas. En el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús ahora. Algunos van a sentir una molestia en el estómago. Algunos van a sentir náusea. Yo le hablo a las aguas encantadas que hay dentro de ti. Yo le hablo a los bebedizos. Yo le hablo a las ataduras en los vientres. Fuera. Ahora. He dicho ahora. He dicho ahora. Fuera. Odio. Amargura. Tristanza. Fuera. Fuera. Wow. Vamos de intercesores ahora. Vamos de intercesores ahora. Sí. 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 Veo una cantidad de mujeres que están siendo sanas en el vientre. Veo mujeres con problemas menstruales. El tiempo de la menstruación es un dolor terrible. Veo poder de Dios sanando los vientres ahora. Veo el poder de Dios sanando ahora. He dicho 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 ahora. Hay gente aquí. Gente linda. Gente que ama a Dios. Pero hay demonios que le han dicho. Tú no vales nada. Hay demonios que le dicen en el oído. No vas para ningún lado. Hay demonios que te susurran en el oído. Y te dicen. No vale la pena. No vale la pena. El Señor dice. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Tú eres mi siervo. Tú eres mi sierva. Tú eres a quien yo llamé. Tú eres a quien yo escogí. Tú, tú lo eres. Hermanos, empiezan a romper cosas terribles. Vamos, ora porque no te oigo. 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 Yo lo veo. Literalmente lo veo. Lo veo. Lo veo. Lo veo en el espíritu. Lo veo en esta hora. Lo veo. Lo veo. Es como si Dios te mudara en una nueva persona. Solo levanta las manos y recibe lo que el Padre te da. Recibe lo que el Padre te da. Es como si salieras del capullo. Y vuela, vuela águila de Dios. Vuela águila de Dios. Levanta tus manos porque no hay un miserable diablo, perdedor, inmundo, que te pueda. Tú crees que un mugre de diablo te puede parar a ti. Hay cambio de corazones. He dicho que hay cambio de corazones. He dicho que hay cambio de corazones. He dicho que hay cambio de vida. He dicho que hay sanidad de los corazones ahora. He dicho, he dicho Cisas Vamos Vamos Que hay un cambio de corazón Vamos Que hay un cambio de corazón Vamos Cisas Cisas Tómese de la mano con el que le quede cerca si puede Y levante su mano al cielo hacia arriba Ahora Levante sus manos por favor Padre Yo soy un apóstol con evidencia de apostolado Y yo decreto por el dicho de mi boca Decreto por el dicho de mi boca Que aunque tú quieras volver a ser igual No podrás volver a ser igual Sino que cambias desde este día en adelante Yo decreto por el dicho de mi boca Que todas las cosas que han estado retenidas Se abren ahora y se sueltan para ti Yo decreto en el nombre de Jesús Que todo lo que tú peleas y luchas hoy es parte del pasado Yo decreto que tu vida está dividida en dos partes Antes de hoy y después de hoy Yo decreto que a partir de este día Yo decreto que a partir de este día el bien de Dios se te activa El poder de Dios se te activa Todo lo grande de Dios viene sobre ti En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Espíritu de Dios sopla Sobre esta casa Sopla Ahora Ahora Sopla sobre esta casa Sopla Sopla He dicho que soples Sopla sobre esta casa Nadie se levante Sopla Sopla sobre esta casa Sopla sobre esta casa Sopla sobre esta casa Hay más Hay más Hay más No se levante hermano Quédese ahí Hay más Hay más Hay más Hay más, hay más, hay más Hay más, he dicho que hay más Este es el día de las grandes cosas de Dios Cierre sus ojos y a la de Dios Este es el día, este es el día, este es el día Este es el tercer día de Dios Y en el tercer día se levantó jonaba el viento del pel En el tercer día se quitaron la ropa del luto Ester Y entró a las cámaras del Rey Este es el día de quitarse el luto Este es el día de entrar para ver el favor del Padre Este es el tercer día El tercer día no es del diablo ni del anticristo El tercer día es de la iglesia Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Oh, tú te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Jesus Jesus Oh, tú te mueves entre el Padre Oh, tú te mueves entre el Padre ¡Oh! Oh, tú te mueves entre el Padre Mi Dios, Tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para Ti. Porque Tú eres mi Dios, Tú eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para Ti. Para Ti, porque Tú, Tú eres mi Dios, Tú eres digno, sí, sí, muy digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para Ti. Aquí estoy, Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a Ti. Porque Tú eres mi Dios, Tú eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para Ti. Porque Tú eres mi Dios, Tú eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para Ti. Como yo me voy mañana y ustedes me aman. Escucha esto. Escucha esto. Dice la Biblia en Génesis capítulo 15, verso 18. Dice que Abraham había sacrificado una serie de animales en la tierra de Mesopotamia y tomó una parte de la sangre de los animales en unas tazones. Eso está en la Biblia ahí. No se vaya a sentar, quédese ahí, por favor. Y tomó otra parte en otros tazones. Una sangre simbolizaba a Dios y otra simbolizaba a Abraham. Y dice que aquel día, cuando Abraham hizo eso, dice el verso 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Diciendo a tu descendencia dar esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los Ceneos, los Ceneos, los Catmoneos, los Ceteos, los Pereceos, los Refaita, los Zamorreos, los Cananeos, los Jergeseos y los Ebuceos. Dirá, ¿cuánto qué son? Entonces serían hombres. Eran los nombres de los pueblos más feroces de la tierra. Y Dios le está hablando a un hombre de 80 años. Y está diciendo, ¿sabes qué? Por causa de que ya no eres más mi siervo, sino que eres mi amigo. Y a partir de hoy eres mi socio. El que tenga problemas contigo, los tendrá conmigo. Y yo me levantaré por ti. Y Dios le dice, esos pueblos son temidos en la tierra, pero ninguno te hará frente a ti. Por cuanto tú eres un hombre de pacto. Y mire lo que dice la Biblia. Pasaron 19 años desde aquel día. Aparece el capítulo 17. ¡19 años! Dios no dijo una sola palabra. 19 años, capítulo 17, verso 1. Era Abraham de edad de 99 años. Oiga bien. Cuando le apareció Jehová y le dijo, Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Qué significa eso? No hay nadie más grande que yo. Lo que yo te diga hace 19 años, yo no dependo de la fertilidad de tus espermas ni de la matriz de tu mujer. Yo soy Dios, soy el Dios Todopoderoso. Lo que salió de mi boca se cumple. Lo que yo te dije hace 19 años, yo lo cumpliré. Y no dependo ni si estás muy bueno o si comes mucho marisco, afrodisiaco, hello. Yo soy Dios. Yo te dije a ti que te daría descendencia y te la doy. Porque soy el Dios Todopoderoso. No hay nadie más grande que yo. No hay nadie por encima de mí. No hay nadie que pueda ser más que lo que yo soy. Y vea lo que le dijo. Verso 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré en gran manera. Cuando usted lee la Biblia, aparentemente esta palabra parece que no se cumple los descendientes de Abraham. Por lo menos hasta los que son los descendientes de Jacob. Porque usted lo encuentra en el capítulo 2 del libro de Éxodo que son esclavos. 430 años esclavos. No tienen voz, no tienen voto, viven miserablemente. Pero cuando usted lee el capítulo 2, verso 24, dice Dios se acuerda de los pactos señores. Dios se acuerda de los pactos. Y mire lo que dice el verso 25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Dios reconoce a los hijos del pacto. Pastor yo creo en Dios, no es suficiente. Hasta el diablo cree. Dios anda buscando un hijo de pacto. En todas partes de la tierra el diablo se ha revelado a gente y les ha dicho que si quieren encontrar algo del favor de él tienen que hacer un pacto. Los manda a que se corten las venas, a que se corten la mano, el dedo. Porque el diablo sabe que un pacto que se firma con sangre es pacto. Dios es un Dios de pactos. Y los años de andar en esto me han enseñado que esos pactos de sangre el único que los puede quebrantar es un pacto mayor hecho en la cruz del Calvario. ¿Hay pacto o no hay pacto? ¿Está ahí todavía? Mire lo que dice la Biblia. Todo lo que costaba, todo lo que no se pudo hacer en tres minutos, cambió la historia de Egipto para siempre. Porque cuando Dios reconoce un hombre del pacto, el que se meta contigo se meterá con Dios. Tus enemigos serán los enemigos de Dios. Mire lo que dice el capítulo 24, verso 7. Si aquí no es Abraham, si aquí es Moisés. Y tomó el libro del, ¿qué? El libro del pacto. Quiere decir que Dios está en serio que pone los pactos por escrito y tiene un libro que se llama el libro de los pactos. ¿Alguien entiende español aquí? Y mire lo que dice. El cual dijo, y lo leyó a oído del pueblo, perdón, el cual dijo, haremos todas las cosas que Dios ha dicho y obedeceremos. Entonces, Moisés tomó la sangre. Ah bueno, porque el verso 6 dice que había puesto la sangre en tazones igual que Abraham. Y dice, y roció la sangre sobre el pueblo. ¿Sabe cuántos años han pasado del día que roció esa sangre? Han pasado 3.700 años. 14 naciones árabes se han levantado contra Israel y las 14 han sido espedazadas. Se levantó Hitler, Hitler quedó espedazado. Se levantó Media, se levantó Persia, se levantó el Imperio Egipcio, el Babilónico, los Asirios. Se levantaron, quedaron espedazados. Porque donde hay un pueblo que tiene pacto, ese pueblo será indestructible. Por eso cuando tomamos la Santa Cena decimos, esta es la sangre del nuevo pacto. El pacto funciona como un pacto. Padre, en esta hora. Padre, en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo el hombre. Levanten las manos y si puede agarrar alguien la mano, agárrenlo. Padre, en esta hora. Yo ordeno. Que las bendiciones retenidas se suelten ahora. Que todo lo que está abatado se suelte ahora. En el nombre de Jesús. Y pongo mis manos. Y yo declaro que si la primicia es buena, la cosecha será buena. Yo decreto que hay aumento en los empleos. Yo decreto que hay liberación. Yo decreto que hay empresas nuevas. Que hay corporaciones nuevas. Que haya un aumento del mil por ciento. En el nombre de Jesús. Y les saco la bendición. La bendición del Rey de Reyes. Y señores, señores. Sobre ustedes. Ahora. En el nombre de Jesús. 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 Yo sé que lo han visto muchas veces. Pero va a empezar a aparecer gente con mucho oro en las manos. Sé que lo han visto muchas veces. Pero va a aparecer gente con aceite en las manos ahora. El cuerpo lleno de oro. De igual que les tirando aceite y tirando oro sobre la gente. ¿Cómo explica eso? No puedo explicárselo. Ni quiero explicárselo tampoco. Esto es para gente que ve más allá. Y que cree más allá todavía. Esto no es para gallinas. Esto es para águilas. Las águilas ven arriba. Las gallinas ven para abajo. Esto es para gente de otro nivel. Yo hablo y decreto. Que ustedes tienen un aumento. A la derecha. A la izquierda. Adelante y atrás. Ustedes aumentan toda su vida. Entre un nivel de expansión. Tierra y gente. En el nombre de Jesús. Por el dicho de mi boca. Cuando mis ojos te vuelvan a ver. Habrá un incremento impresionante en tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.